Es una paciente que llegó a la emergencia de mujer de 74 años con antecedente de hipertensión, 5 años en tratamiento irregular. Esta es la historia de emergencia, ingresó el 24 de septiembre en la noche del año pasado y dos semanas describen en esta historia de síntoma principal disnia. Pero la paciente obviamente tenía dos productivas, primero que no mejoraba con antibióticos, nunca tuvo fiebre, pero dos días antes del ingreso se agrega disnia, que progresa al punto de que un día antes del ingreso es a reposo y por eso tiene que venir emergencia. El examen físico, obviamente la paciente estaba con presión descontrolada, temperatura 36 grados, no hay taquicardia. Esto me llama la atención, pero hay que creer, 19 respiraciones por minuto, saturando 96, desafío 21. La única anormalidad que describen en tórax y pulmones es roncantes en tercio, medio y base de, no dice de qué, pero asumamos que es ambos hemitórax. Ahora con el manejo que le indicaron en emergencia. De acuerdo al manejo, uno puede inferir qué diagnóstico se plantea. Entonces, si es que le indican ceftriaxona, lo más probable es que han pensado en neumonía bacteriana adquirida en la comunidad. Pero además le han agregado bromuroeperatropio, que es un anticolinérgico que tiene función de bronco dilatador, y salbutamol, que es un beta-oxagonista también con función de bronco dilatador. Pero, pensando en que en asma EPOC, eso debe plantearse. Porque, ojo, ustedes le pueden indicar el tratamiento correcto y el paciente puede mejorar. Pero eso tiene que ir acorde a los diagnósticos que ustedes planteen. Y esto es un paciente que pueden ustedes recibir, quizá no en el externado, pero sí en el internado cuando hagan guardias en emergencia. Esta es la placa. A grandes rasgos, se podría ver acá un poco infiltrado, pero no es la clásica, digamos, consolidación bacterial, en la cual se ve una radiopacidad, lobar, con broncograma aéreo, etc. Y se puede ver acá infiltrados pequeños, pero no es como una neumonía bacteriana. Acá también, quizá. Esto puede ser la aorta un poco ensanchado, el botón aórtico, o por el antecedente de hipertensión. No lo tomaría como, mira, siendo ensanchado, porque la, si ven acá las clavículas, están, digamos, no parejas, no uniformes. Quiere decir que la paciente está en rotación. Pero lo principal que quiero que vean es que el pulmón, no es que no necesariamente esté pequeño, ¿no? Porque este diafragma es muy convexo, ¿no? Uno no puede saber si el paciente está en total inspiración profunda, ¿no? Que es el estándar en que se debe ver o evaluar o tomar una radiografía de tórax, ¿no? Entonces, no nos ciñamos o no cerremos las cosas a una sola imagen o una sola radiografía, ¿ok? Entonces, tres horas después, la evolución de la paciente por los médicos de emergencia ya ponen diagnóstico de dificultad respiratoria o disnia, pero lo que quiero que vean acá es que no ponen diferenciales. Deberían poner por lo menos dos diferenciales, ya, de acuerdo al manejo, ¿no? Quizás descartar neumonía va a adquirir la comunidad, descartaré poco. Pero debe ponerse, ¿no? No debe quedarse así al aire. Ahora, acá ponen descartar al gine inestable, ¿por qué? Si solamente mencionan que hay disnia, pequeños esfuerzos, ni hay otras molestias. Pero lo que quiero que vean es que miren, ¿no? Si bien reportaron inicialmente que la paciente tenía 19 de respiratoria con 96 de saturación, acá ya ha bajado, ¿no? 94 de saturación a fio 21, muy probablemente, y la frecuencia respiratoria ha aumentado, aunque no había taquicardia. La presión bajó un poco, 180 a 100, ¿no? ¿Por qué? Porque ocurriría esto, ¿no? Yo pensaría más que esto es un valor, digamos, más certero, ¿no? A lo que viene la paciente, ¿no? Que describen disnia de reposo. Es muy improbable que venga con un respiratorio en 19, ¿no? A la emergencia, ¿no? Y acá ya no describen lo de los roncantes, solo disminución en murmullo de bases. Pero tengan en cuenta esto. Esto es muy importante para, digamos, solo quedarnos en disminución de murmullo vesicular. Pues si el paciente tiene una frecuencia respiratoria alta, no va a amplexar completamente. Entonces, miren acá, el diaframo está casi al nivel del ángulo de la escápula. Entonces, si yo asculto más abajo, obviamente no voy a ascultar murmullo vesicular. Pero eso no significa que el paciente tenga ahí líquido, tenga ahí consolidación, etc. Es porque el lío está a esa altura. Entonces, tienen que ir más allá de solamente poner disminución del murmullo vesicular. Si hay disminución del murmullo vesicular, o es por líquido, o es por consolidación. O es por neumotórax. Entonces, tengo que describir otras cosas. Tengo que describir si hay timpanismo que me puede hacer sugerir un neumotórax. Tengo que describir si hay eofonía, que me puede llevar más a pensar en dermal plural. O tengo que describir si hay crépitos o no hay crépitos. Si hay broncofonía o hay pectoriloquia, que me sugiera más en una consolidación. Y eso no va a aparecer simplemente diciendo a la paciente que tome aire y bote aire. Para involucrarlos, les pregunto cómo ustedes exploran o deben explorar si un paciente tiene egofonía o tiene pectoriloquia o tiene broncofonía. Tienen que decirle al paciente que haga, más allá de que respire por la boca y bote por la boca. Y son signos que deben ser evaluados en todo paciente que tiene un problema respiratorio. No solamente quedarme en crépitos, no solamente quedarme en murmullo circular disminuido o no. A ver, Santiago menciona vibraciones vocales. Sí, eso es aparte. Las vibraciones vocales últimamente no se evalúan. Y efectivamente también me puede sugerir una u otra patología. Porque en ambas se escucha disminución de murmullo. En un dermal plural las vibraciones vocales van a estar disminuidas y una consolidación van a estar aumentadas. Pero tengo que buscarlas, tengo que poner mi mano en el toro del paciente y decirle al paciente que diga alguna palabra. Y ahí voy a sentir las vibraciones vocales. Si es que están normales, están aumentadas o están disminuidas. A ver, Simena y Xiomara mencionan ya por lo de la egofonía. Efectivamente, todo esto lo que estamos hablando se llama ocultación de la voz. Forma parte simplemente del examen físico pulmonar. Pero les diría que en los últimos 10 años ya se ha obviado eso. Se ha eliminado eso. Ya, quizás en un paciente que viene por ACV no voy a incidir mucho en la ocultación pulmonar de la voz. Pero en alguien que viene por problema de disnia, que por ahí su saturación baja de 96 a 94. Si tengo que ocultar toda la semiología respiratoria que pueda. Entonces, efectivamente, la egofonía se me hace parte de la ocultación de la voz en la cual le tenemos que decir a la paciente que diga la letra I. Y en el lugar donde escucho la disminución del múmero circular, se va a escuchar como una letra E grave. Pero la única forma de encontrarlo es diciendo a la paciente que haga eso. No hay otra forma. Y la broncofonía o pectoriloquia, efectivamente, como se menciona, es decirle al paciente que hable. Porque normalmente en el pulmón normal la voz se escucha distorsionada, no se escucha clara. En cambio, cuando tiene una consolidación, se escuchan las palabras claramente. Pero nuevamente, si ustedes no les dicen a la paciente o al paciente que hable, que diga algo, o hasta simplemente 33 o la palabra que quieran, 31, etcétera, o 30, no se va a escuchar. Lo que ustedes no busquen no van a encontrar. Entonces, muy bien, eso es lo que tienen que... Y escribirlo acá, ¿no? Si yo le dije que diga la letra I y se escuchó igualito, pongo, no se osculte gofonía. Si yo le dije que hable y se escuchó igualito que el otro lado, o que arriba, no se encuentra pectoriloquia. Eso me aleja, nuevamente, no descarta que tenga consolidación importante o derrame pleural importante. Pero debe colocarse acá. Así como hay negativos importantes en la anamnesis, también hay negativos importantes en el examen físico. Entonces, estos son los diagnósticos que plantearon para acordarnos si este es el plan de trabajo. ¿Por qué pensaron en angina inestable? Lo más probable es que el paciente en algún momento mencionó que tenía algún tipo de dolor torácico y los residentes pensaron en enfermedad coronaria. Y por eso, perdón, piden exámenes de enzimas cardíacas. Esto ya es al día siguiente. Este es el grupo de guardia de la noche, hasta las 5 de la mañana. Y esto ya es el grupo del día siguiente, a la 1 de la tarde. La saturación acá está mejor, ya la presión bajó, pero los diagnósticos que plantean son distintos, no llama la atención. Dolor precordial, ya no mencionan nada de la disnia, de la saturación que había bajado. Y plantean enfermedad coronaria. Síndrome médico, aunque no describen nada de vómitos. Descartar, perdón, infecciones de vías respiratorias inferiores. Entonces, ahora, esto puede ser bronquitis o neumonía también, ¿no? Es mejor poner lo que estoy pensando. En subjetivo, refiere a no tener deseos de comer. Eso es hiporexia, no necesariamente hemesis. Tiene gases. Ha disminuido el dolor de pecho sin ningún manejo para el dolor de angina. Y acá ya pone que los pulmones están normales. Esto yo no lo creo, ¿no? Es muy improbable que el paciente ya en 16 horas o en menos de 12 horas haya mejorado solo con este manejo. En la noche de ese día, acá ya vuelven a poner los síntomas respiratorios, todo con espectoración. Acá, según el médico, los pulmones están normales. Hay que darle de alta a la paciente. Yo pienso que esto es una, lo que llamamos, no sé si ustedes ya habrán escuchado ese término, un teleo, ¿no? Y, o sea, es un invento, ¿no? Algo que no se hizo y se pone como que se hizo, ¿no? Nuevamente, ¿no? Ponen dolor torácico, síndrome hemético. Analizan un poco la radiografía de tórax, pero solo se involucran en el sanchamiento mediastinal, que está rotada, ¿no? No podemos decir que la paciente tiene ensanchamiento mediastinal solo por la radiografía de tórax. Y piden una tomografía y becas, ¿no? De todas maneras. Aunque no lo plantean en los diagnósticos, que debería haberse puesto efectivamente, por un, es una paciente sintomática respiratoria, pedir becas, ¿no? El plan de trabajo que es los exámenes oscilales que uno pide, tiene que ir acorde a los diagnósticos que planteamos. Ya avanzamos, ya esto es dos días después, sigue en la emergencia, la paciente dice acá que ya no tiene molestias, 18 de frecuencia respiratoria, saturando 98, ya está bien, aparentemente. Sigue acá con roncantes difusos, a pesar que ya se siente mejor, pero lo diagnóstico que se sigue poniendo es de dolor torácico, neumonía, osteocondritis, hipertensión. Y está pendiente el informe de la TAC. Les sugiero, les sugiero a ustedes, a menos en el OISA, no sé si en Cayetano, todas las imágenes, placas, radiografías, tomografías, de todo, están en la computadora. Les sugiero que vean ustedes las imágenes. Acá vamos a hacer un ejercicio con las imágenes de esta paciente, pero ustedes lo pueden hacer tranquilamente también ahí. ¿Por qué? Porque, uno, esperar el informe que a veces demora más de una semana va a retrasar el diagnóstico de nuestros pacientes. Y lo otro que por eso es que yo ya no leo informes de casi, casi de, más allá de que llegan después del alta, o nunca llegan, es que a veces te dan una conclusión que el paciente no tiene. Y, en parte, es entendible, porque, por una parte, los radiólogos tienen que informar ahora, en esta época, sobre todo el COVID para adelante, tomografías, yo diría que más de 100 por día. Entonces, menos tiempo en ver todas las imágenes que pueden verse en la computadora. Y lo otro es que la mayoría de radiólogos no va a tener toda la información clínica del paciente que está leyendo la tomografía. Quien sabe eso son ustedes, son los médicos tratantes. Entonces, ya, yo le pido la tomografía porque pienso que tiene una lesión en base derecha. Entonces, me dedico a buscar la base derecha. O porque pienso que tiene un trombo en la arteria pulmonar. Entonces, me dedico a buscar las arterias pulmonares. Entonces, les sugiero que hagan eso. Y van a aprender de esa forma leer imágenes. Más allá de un curso que les pueda dar la universidad. Esto ya es al día siguiente. Satura 96, aunque acá no se menciona si tiene o no tiene oxígeno. Porque acá no podemos saber si el paciente mejoró porque tenía oxígeno, porque le mejoró con el broncohidratador o no, si es que no lo pongo. Aunque acá sí ponen FIO21, acá no ponen. Pero acá ya tenemos un dato adicional. Uno que estuvo hospitalizada la paciente por COVID en el 2020. Y lo otro es que está con vacunas, cuatro dosis contra la COVID. Entonces, eso no descarta la neumonía COVID, pero aleja bastante una neumonía COVID. Sigue con dolor torácico, sigue con disnia. Y acá le agregan subcrépitos. Ahora, los subcrépitos no los voy a preguntar, pero la diferenciación con los crépitos es que se ocultan en inspiración y expiración. Y eso nos sugiere, digamos, más un problema fibrótico. Sigue la evolución en la noche y, miren, acá ya ponen otro diagnóstico, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Epictura infectada versus NAC, dolor torácico, osteocondritis, pulmón secular. Muy probablemente hayan visto ya la tomografía, que la vamos a ver más adelante. O hayan inferido, perdón, que como ha tenido COVID, ha estado hospitalizada, puede tener un pulmón secular por COVID. Sigue con dolor dorsal. Ojo, es distinto, ¿no? Tener dolor torácico precordial y pensar que tiene un infarto, ha que tener un dolor dorsal a nivel escapular, ¿no? Los dos son dolor torácico, ¿no? Pero es distinto, no voy a pensar en infarto, un dolor dorsal escapular, ¿no? Tórax, sucrépitos nuevamente, pero como está estable, la hospitalizan, ¿no? Y ahí es donde ya la conozco, ¿no? El día 29. Seis días de estar en la emergencia y esta es la historia que a mí me relatan. Dos semanas y media, porque obviamente ya han pasado seis días en emergencia. Tos con espectoración, recibió antibióticos, pero miren, también recibió corticoides. Dos semanas dolor opresivo en hemitoras derecho. De hecho, eso es imposible que sea un infarto, pero esta es una clave importante, que está asociado a la tos. O sea, que significa que cada vez que tosía, la paciente tenía un dolor torácico. Y eso es característico de una enfermedad bronquial. Y luego, obviamente, ingresa a la emergencia por disnea o sensación de falta de aire. Estos son los antecedentes adicionales, operada, COVID, hospitalizada, con oxígeno, pero no llegó a ventilador mecánico, alcohol, tabaco y drogas negativo. El examen físico de ese día a las cuatro de la tarde. No ponen la saturación, pero miren, a la paciente le ingresaron o en algún momento de las 10 de la noche del día anterior a las cuatro de la tarde de ese día, le pusieron oxígeno. A un paciente que tiene una enfermedad respiratoria y le pongo oxígeno, lo más probable es que haya tenido desaturación o haya tenido una saturación disminuida. Y la frecuencia respiratoria está en 25, pero ojo, esto es con oxígeno. Y teniendo en cuenta que se hospitaliza con una frecuencia respiratoria en 20 y 20, esto es otra cosa que les adelanto. Si ustedes viven frecuencia respiratoria en 20 y 22, lo más probable es que no le hayan tomado la frecuencia respiratoria. Eso es otro teleo que, bueno, nuevamente les puedo hablar por el hospital Oaisa, no les puedo hablar por otros hospitales que tienen que dudar. Y en el examen físico pulmonar, loncantes también. Entonces, desde el inicio del ingreso a la emergencia hasta que llega a la hospitalización, tenía loncantes. Es poco probable que esas dos evaluaciones que dicen que el pulmón muy vesicular pasaba bien en ambos campos, es muy poco probable que haya sido real. Pero volvamos a la historia del paciente. En realidad esa era la anamnesis o todos los síntomas que tenía la paciente. Y es algo que no me cuadraba a mí, porque la paciente no lucía como la describían en ese momento. Entonces, yo les saqué la información de que la espectoración siempre fue de color blanquecino. Nunca fue ni amarillento, ni verdoso, ni nada de eso. Pero, 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 la paciente también tuvo sibilancias. Entonces, si la paciente tenía sibilancias, ¿a qué enfermedad o qué patología me debe hacer pensar? Más que en una neumonía, más que en tuberculosis. ¿En qué patología debería hacerme pensar? Y más aún, si lo juntamos con los roncantes. Muy bien, Daniela. Una enfermedad bronquial obstructiva, ¿no? Que es EPOC o es asma. Y eso simplemente lo obtuve preguntándole a la paciente. Así, diciéndole, señora, en algún momento le ha silbado el pecho, le ha sonado como un pito, como un silbido, etcétera, etcétera. Variante. Y el dato estaba allí. No es que recién apareció cuando yo se lo pregunté. Y eso te cambia, te cambia el enfoque, el diagnóstico desde el primer día. Obviamente negaba fiebre, pero no lo pusieron. Negaba hemoptisis, que también es algo que debe ser importante preguntar. ¿Por qué? Porque efectivamente es válido pensar en tuberculosis. Pero si no tiene fiebre, no ha tenido bajo peso, no ha tenido hemoptisis, tengo que alejar un poco más que sea, o puede haber sido tuberculosis. Pero, 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 este dato nadie lo sacó en esta paciente. Y a mí me llamaba la atención, no tengo una foto acá del tórax de la paciente, tenía un tórax, digamos que amplio de antero posterior. Nunca había cocinado una leña, nunca había fumado ella, pero yo le pregunté, ¿y con quién vive usted ahorita? Ahorita vivía solo con su hijo, porque se había separado. Pero ella misma me dijo, mi esposo, con el que viví más de 25 años, fumaba dos cajetillas diarias todos los días en su casa. Entonces la paciente era una fumadora pasiva. Entonces, ese hallazgo de fumador pasivo, ¿a qué lo va a llevar 25 años después de tener que patología? Son solo cuatro letras. EPOC, ¿no? Si bien en el Perú la causa más frecuente de EPOC no es tabaco, la causa más frecuente de EPOC es, yo diría, lamentablemente no hay estudios, que sí los hay en Chile, Secuela TV. Después, yo diría, eso ya ha bajado, ¿no? En los 80, 90, era humo y leña. Pero ahora ya la industrialización, la modernización, hay mucha menos gente que usa leña, perdón, para cocinar. Todavía existe, pero es mucho menor. Entonces ahí ha sobrepasado más la causa de tuberculosis o Secuela TV, ¿no? Como causa EPOC. Pero siempre puede estar, ¿no? El humo y leña y el tabaco, ¿no? Entonces, ese dato nuevamente no es que apareció, no es que justo se originó el día 30 de septiembre. Ese dato estaba el 24, 25 de septiembre, solo que nadie lo preguntó. Y eso te cambia totalmente el enfoque diagnóstico. Entonces, para resumir, ¿cuáles son los problemas que tiene la paciente? Son disnia, tos, espectoración blanquecina, fumadora pasiva, roncante, sibilante. Llega el momento en que la paciente necesita oxígeno. No hay oxígeno, no hay edemas, no hay angina, no hay hemoptisis, no hay baje peso, no hay fiebre, el corazón es normal, no hay crépitos. Entonces, ¿en qué debo pensar? ¿Qué debo plantear? Neumonía adquirida en la cominea, poco probable. Tuberculosis, menos probable, igual hay que pedir BK. Debo plantear EPOC, ¿no? Neumonía COVID también debo plantear, porque un EPOC se puede descompensar con neumonía COVID. Igual debo pedirle PCR o antígeno para COVID, ¿no? Ahora vamos a analizar los exámenes auxiliares, que es una fascinación que tienen los últimos residentes, estudiantes de medicina, ¿no? No les fascina entrevistar o examinar, les fascina analizar exámenes auxiliares. No les sugiero que invierta mucho tiempo en eso. Igual lo voy a hacer. Donde sí voy a invertir más tiempo es que analicen tomografías, radiografías, pero laboratorios es, digamos, lo último que deben invertir tiempo. Deben invertir más tiempo en sentarse, hablar con el paciente y preguntarles todo lo que puedan en ese momento, pero nunca es tarde para sacar más datos. Aún así, seis días después del ingreso al hospital pueden sacar una información valiosa. Entonces, ¿qué datos tenemos? Uno que tiene antígeno negativo para COVID. Les adelanto, yo le pedí en pabellón de todas maneras un PCR, le salió negativo para COVID también. Beca de esputo negativo, enzimas cardíacas negativas, normales, una hemoglobina en 16. Ojo, para los que no están familiarizados, un paciente con EPOC generalmente tiene una hemoglobina alta. ¿Por qué? Porque llega a un estado de hipoxemia crónica que su organismo se adapta. ¿Y cómo se adapta? Elevando el hematocrito, elevando la hemoglobina. Entonces, esto ya me debe sugerir que un paciente tiene EPOC de larga edad. Tiene lococitosis, no hay división izquierda, pero tiene un PCR normal. Y eso también me puede alejar dos cosas. Me puede alejar COVID. En el COVID hemos visto PCRs más de 25, 30. Es una de las enfermedades inflamatorias más severas que he visto hasta ahora. ¿Qué atetirromatoide? Y de qué lupus, ¿no? El COVID es una enfermedad bastante inflamatoria, lo cual daba el riesgo de tener trombosis pulmonar. Las infecciones bacterianas también son una enfermedad inflamatoria que hacen elevar el PCR. Entonces, esto podría descartarme, alejarme un poco más que tuviera infección bacteriana. Pero bueno, ¿no? Tienen lococitosis, riesgo de beneficio, no está mal dejarles extraxona. Pero les pregunto, ¿qué prueba, solo una, ustedes podrían pedir al paciente, sea al ingreso o sea en la evolución, para decidir que el paciente tiene una infección bacteriana o no la tiene para indicar antibióticos? Es una prueba de laboratorio, ¿no? ¿Cuál sería eso? Muy bien Alonso, muy bien Daniela, muy bien Alejandra, es la procalcitonina. Eso ya forma parte de algunas guías de manejo de infecciones, de sepsis. También está en parte en algunos estudios de neumonía bacteriana viral. Descartarte en una charla, no la he puesto acá también, en la que hablo de cómo diferenciar neumonía bacteriana y viral, ¿no? Y una de ellas es el PCR, pero mucho más específico es la procalcitonina. Más aún si junto PCR negativo y procalcitonina negativa, puedo descartar con seguridad que el paciente tiene una infección bacteriana. Ojo, eso no quita que inicie el primer día que es antibiótico. Pero si yo le pido procalcitonina al día siguiente y me sale negativo, puedo descartar, puedo con seguridad suspender los antibióticos. No va a pasar nada. Eso ya ha sido estudiado en otros pacientes. Y eso es lo que le pedimos o en algún momento se le pidió al paciente. Esto es las funciones vitales de la paciente en emergencia. Esto es el ingreso. Son los datos que estaban en la historia de emergencia, perdón. Todo es FIO21 acá, teóricamente. La presión bajó sin ningún medicamento casi para la presión arterial, solo mejorando el tema respiratorio, la disnia que tenía la paciente. No hubo taquicardia, salvo acá. Pero la frecuencia respiratoria sí llama la atención acá, 30 y 28. Lo cual, como les dije al inicio, me debe hacer dudar mucho de este 20 y de este 20. La saturación bajó acá, pero después se mantuvo casi normal. Y este es el manejo que en realidad recibió. Porque uno indica, pero no necesariamente lo puede recibir. Sextraxona recibió 5 dosis. Metoglopramida, por ahí describen hiporexia. Bueno, le dieron metoglopramida, cada 8 horas. Captopril, como está cuando llegó, con 180 sobre 100. Después nos requirió antihipertensivos. Solo el primer día le dieron manejo de POC. Bueno, manejo parcial de POC. Quizá probablemente por eso mejoró después. Solo con un día de promulio hiperatropio y salbutamol. Bueno, con dos dosis de promulio hiperatropio y una dosis. Esto no es día, esto es dosis. Por ahí tuvo dolor, le indicaron orfenadrina, le indicaron el acetilcisteína. Pero así es como la pasan y con esta función vital es hospitalización. El día 29, procalcitonina negativa. Con esto, con seguridad, nosotros le suspendimos los antibióticos porque no lo necesitaba. Dos días después el hemograma estaba normal. Solo con dos días de antibióticos es muy poco probable que haya sido la causa de disminución de los glucocitos. De todas maneras, había sospecha TEP. Nosotros sospechamos TEP y le pedimos de menos D. Estaba menos del valor máximo. Podríamos alejar bastante que tenga TEP en ese momento. Pero esta procalcitonina es muy poco probable que haya estado más de 10 el día del ingreso. O tres días antes. Lo más probable es que la paciente haya tenido una infección viral no COVID que descompensó el EPOC de la paciente. Y esta es la tomografía en la cual quiero que presten un poco más de detalle. Entonces, así van a ver al menos en el OISA las imágenes en tomografía. Se puede bajar los archivos también. Se puede tomar imágenes, fotos. Solo les voy a mostrar acá dos videos de la tomografía de ingreso. Ya llegó el 24 de la noche. Esto es el 26. y dos días después. Les voy a mostrar más allá de la clásica imagen axial que la mayoría se ha acostumbrado a ver. Y como inicialmente apareció la tomografía, a mí me parece, yo casi no veo la imagen axial o los cortes axiales. Primero, veo primero este corte coronal. ¿Por qué? Porque es el que me da casi la imagen de una radiografía. Pero una radiografía en que es que la puedo ver de atrás para adelante. Entonces, acá van a ver el hígado, acá las costillas anteriores, el esternón, acá ven el corazón, y acá ya aparece el pulmón. Esto es como una radiografía. Miren, prácticamente casi casi normal. No hay infiltrados anteriores al menos. La circulación bronquial pulmonar. Acá parece un poquito infiltrado, pero es leve. Atelectasia es por acá. Pero miren acá, ya el pulmón se va aumentando de tamaño y se va ensanchando. Eso va más con un EPOC. Miren el tamaño del pulmón. Es grande. Esto ya es la zona más posteriores, atelectasia hasta acá. Pero sí, no sé si lo pueden ver ahí en la pantalla, sí aparecían algunos infiltrados pequeños, como vidrio esmerilado, pero muy leves. Es muy poco probable si haya sido COVID que hubiera salido positivo en las muestras de orofaringes. Pero si era un COVID, era un COVID leve. Y esto es el corte que a mí también me ayuda bastante, que es el corte sagital, en el cual me da bastante información de cada pulmón por separado. Esto es la parte derecha, acá ven el hígado. Y miren, esto es un poco grande. La paciente era obesa, la van a ver al final en una imagen. Y lo más probable es que tenga NASH. Le descubrimos también en la hospitalización que tenía diabetes con una glicosilada de 6.7. Acá ya se ven un poco de infiltrados pequeños. Posterior es a telectasia. Acá un poco más de infiltrados, pero son muy pequeños. Esto no justifica ni desaturación, ni taquimnia, no. Si ella tiene desaturación o taquimnia, es por la patología bronquial. Esto ya es el pulmón izquierdo, ancho, como ven, ancho. Y esto no lo van a ver, no va a ser muy claro en el axial, ¿no? O en el corte axial, ¿no? También escasos infiltrados. Entonces, no tenía neumonía, no había consolidación. Su problema era casi puramente, puramente bronquial, ¿no? Esto es ya lo que recibió en piso, ¿no? El día 30 que yo la vi, obviamente pasa aún con ese dato que le sacamos de fumadora pasiva, el diagnóstico era EPOC, ¿no? Entonces lo manejamos como EPOC descompensado, no solamente con nebulización, nebulización con salbutamol, perdón, el 29 la vimos. Le iniciamos al meteorol fruticasona, corticoesina lausis, pregnisona a un miligramos por kilo como una descompensación del EPOC, pero después nos dimos cuenta que no recibió la nebulización. ¿Por qué? Porque la encontramos a la paciente con 32 respiratorias, a pesar que saturaba 98 y estaba con oxígeno. Pero al día siguiente volví y no había recibido la nebulización y la paciente estaba más taquimneica, aunque no había disminución en la saturación. Pero si no recibía la nebulización, no recibía la salbutamol, más adelante ya la saturación iba a bajar. Esto es lo importante de la evaluación, es lo importante de realmente medir la frecuencia respiratoria. Entonces, ya al día siguiente de que la nebulizaron, que fue el día 1 de octubre, la paciente bajó de 58 bajó a 32 de respiratoria, se siente mejor de la falta de aire con la nebulización, aunque persiste con la tos con espectoración. Pero ya está mejor, solo un día después de darle el tratamiento correcto. Seguimos avanzando en el manejo, la seguimos con nebulización, acá nos recibió por X razones, siguió con hiperatropio, siguió con esa meteroflutica zona, solo le indicamos 4 días de prenisona por el dato que había obtenido que era diabética, ¿no? Entonces, no quisimos darle más tiempo por que vaya a descompensar la diabetes, ¿no? Acá ya bajó su frecuencia respiratoria a 27, acá volvió a subir a 32, a 47, pero para el día 10, ya que se mantuvo un tratamiento continuo, correcto, mejoró, ¿no? Una frecuencia respiratoria en 22, 19, lo que llegó a estar en algún momento en 58. Obviamente, necesitamos subirle el oxígeno del interín, ¿no? Y esto ya hacia el final de la hospitalización que le dimos de alta el día 17, ya cambiando la nebulización con salbutamola inhaladores y con una frecuencia respiratoria en 24 sin oxígeno. ¿Con qué manejo? Simplemente, bueno, acetilcisteína, salbutamol, hiperatropio y salmeterol fruticazona. Ningún antibiótico. Porque no lo necesitaba, nunca lo necesitó, ¿no? Esta es la paciente, a ver, a ver, esto es la paciente el día del alta, pero queríamos que ella nos muestre cómo usaba los inhaladores. Porque es muy importante un paciente con asma o con EPOC que sepa usar los inhaladores ellos mismos. En la hospitalización las enfermeras generalmente son las que le administran los inhaladores. Entonces, si es que la paciente o el paciente se va de alta y no sabe usar los inhaladores es muy probable que regrese descompensado nuevamente. Me di cuenta, ¿no? Que antes que se vaya de alta que no sabía usarlo y le enseñé cómo debe usarlo. Miren cómo lo usa. Y me describen qué es lo que no es correcto de esa técnica. ¿Qué no era correcto de esa técnica de usar el inhalador con aerocámara? No, porque lo que sí está bien es usar la aerocámara. pero qué parte de esa técnica o cómo ella lo hacía que es como la enfermera le había hecho porque algunos aprenden solo por ver, ¿no? O por hacerlo, ¿no? ¿Qué no era lo correcto de esa técnica de usar un inhalador con aerocámara? ¿Qué no era correcto de usar un inhalador a ver? No sé si alguien será asmático o no sé si alguien usará inhaladores. Yo soy asmático y por eso, o sea, no es por falsa modestia o no, pero sí me considero experto en manejo de asma y un poco de POC porque el manejo es similar, ¿no? Y un problema que veo bastante en el manejo de asma y POC es este. Yo puedo inclusive indicar el inhalador de marca, la combinación corticoides inhalados con salmeterol, con formoterol, pero si el paciente no le enseño adecuadamente usar el inhalador, el tratamiento va a fracasar. Voy paso por paso. Primero, lamentablemente la mayoría de aerocámaras vienen con mascarilla. Esto es para niños, para adultos es más recomendado la boquilla. Eso también está publicado, no es que sea algo que yo lo invente, pero igual ya lo infería cuando yo usaba inhaladores o indicaba el uso de inhaladores a pacientes. Pero igual, si es que no se puede conseguir una aerocámara con boquilla, puede usarse en caso extremo con mascarilla. Y otro tema es acá, ¿no? Obviamente previamente el paciente ha agitado el inhalador, el MDI lo ha puesto allí, pero acá lo que tiene que tener, si es que usa aerocámara con mascarilla, tiene que tener la boca abierta. Porque la única forma de ingreso de esta forma es por la boca, no es por la nariz. Si uno inhala por la nariz, la mayoría del medicamento se va a quedar en las fosas nasales, no va a entrar a la vía aérea. Por la boca sí va a llegar más, se va a quedar menos que si lo usan de frente de la boca, porque por eso es que se usa aerocámara. Si usan, ustedes indican inhalador de frente de la boca, el 70% del medicamento se queda en la boca, en la lengua, en la cavidad oral, en la orofaringe. Muy poco ingresa la vía aérea. En cambio, acá, la mayoría del medicamento se queda en la botella y el paciente lo aspira, pero debe aspirarlo por la boca, por lo tanto está con la boca abierta. Ahí ya disparó, pero miren la boca abierta, no lo está, pero ya, ustedes dirán, por ahí puede aspirar. Ok, sigamos. Ahí ya tomó aire, pero, ¿qué hizo ahí? Si bien, miren, está sellado, está sellado, se nota la presión acá en la nariz. Lo que hizo ahí es, vamos de nuevo, toma aire y lo bota. Eso no debe hacerse. Eso no debe hacerse. Eso tenemos que hacerlo en los niños, pero en adultos no. en los niños porque no entienden o no van a entender que retenga el aire. Y quizá en un paciente que también esté con mucha disnia, no va a poder tolerar aguantar el medicamento, pero es mejor inspirar o aspirar el medicamento y retenerlo en la vía respiratoria lo más que se puede. Cada dosis. Eso, nuevamente, ya está recomendado y se lo voy a mostrar más adelante. Esto también lo pueden ver con más detalle en este video, que es el uso adecuado inhalado con aerocámara. En varias administraciones, solo cinco, solo una respiración, pero acá, respirar y retener. Todas entre 10, 5%, 20%, 30% como máximo de depósito del medicamento en pulmón. Pero, respirar y retener el aire, miren, 50 hasta 58% de depósito del medicamento en el pulmón. Eso es mucho mejor. Primero, primer mensaje, uno es la toma de datos de la amnesis. Eso es lo que van a hacer ustedes, sea en el hospital, sea en su práctica profesional para toda la vida. Si ustedes entrevistan a un paciente y se demoran cinco minutos, es poco probable que capten todos los datos. Ahora, una historia no se cierra el día que le hicieron la historia. ¿Por qué? Porque puede llegar a un familiar, puede llegar una información que después puede dar muchas luces, puede dar información y muy importante para enfocar mejor el diagnóstico. Pero, dicho en este caso, es un paciente que viene con disnia, yo tengo que diferenciar si es cardíaca, si es pulmonar, si es por anemia y eso básicamente nos da los otros síntomas respiratorios, principalmente tos, espectoración. Pero, no me debo quedar ahí nomás. Acá se quedaron todos, incluyendo externos residentes del piso, más aún de emergencia, se quedaron acá. No preguntaron si hubo fiebre, si había roncantes, porque ojo, los roncantes no solamente se oscultan, también se preguntan. Sibilancias es algo muy importante. Y si no lo encuentro, se pone, se pone, niega sibilancias, niega roncantes, niega enemas, niega disnas por la cítica nocturna, no lo sé. Pero, si yo no lo pregunto, no voy a saber si existe. Si yo no lo escribo como que no existe, o sea, niega sibilancias, no voy a saber qué se ha preguntado. No debe asumirse, obviamente, como un examen, no podemos ponerle toda una historia de dos páginas. ahí sí se asume que lo que no está no existe, pero en una historia no. Examen físico no solamente es respiratorio, obviamente, examen físico respiratorio, no solo es pasaje murmúrio vesicular, crépito, nada más, no es eso solamente. También debe buscar roncantes, sibilantes, expiración prolongada es el primer signo que aparece en una enfermedad obstructiva bronquial, a la cabeza asma y después EPOC. Pero también, como alguno de ustedes dijo muy bien, vibraciones vocales, broncofonía, pectoriloquia, egofonía, también deben buscar. En el examen físico respiratorio también debe estar incluido ya en esta época la saturación de oxígeno, pero con el flujo de oxígeno que tiene. Si es FIO21, FIO21. Si es oxígeno, cánula, dos litros, tres litros, no lo sé, pero debe ponerse. Y la posición también. En uno de los estudios que pueden ustedes profundizar más adelante, varía también estando sentado en prono, pero también en el contexto de una frecuencia respiratoria normal y de una frecuencia cardíaca normal. Aún, aún en adultos mayores, aún en adultos mayores, esta frecuencia respiratoria, esta frecuencia cardíaca, esta saturación no debe ser tan anormal. Tomografía de tórax debe usarlo un poco más en una patología respiratoria, más allá de una radiografía, obviamente, si la radiografía no es muy clara. Si yo veo una radiografía que tiene derrame hasta acá, no tiene mucho sentido pedir una tomografía hasta que yo le saque todo líquido, obtenga una motórax, no lo sé, depende de cada caso. Pero no esperen el informe. Vean todos los cortes, no solo el axial, y eso ya es una opinión, es lo que yo percibo, un corte coronal y sagital es, diría yo, casi igual a una placatura 3D. Me da un montón de información esto. y cómo sospechar una enfermedad bronquial, no solamente sea antecedentes, sea de tuberculosis, sea de tabaco, sea activo, pasivo, de enfermedad bronquial en la niñez, ojo, esto es algo que muchas veces no se pregunta, sin embargo existe, antecedente, entre comillas, de que lo hayan nebulizado a la persona, de que le hayan recetado inhaladores y que haya mejorado con eso. Pero también sugiere asma o epoc. Y los inhaladores deben usarse con aerocámara con retención de la inspiración, pero si tienen taquimnia es mejor usar nebulización.